Buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos de nuevo al canal de tu equipo. El día de hoy voy a analizar el partido correspondiente a la jornada número 17 de la Liga Santander que enfrentó en el estadio José Zorrilla de Valladolid al Real Valladolid frente al Rayo Vallecano. Un Rayo que llegaba a este partido con la importantísima baja de Raúl de Tomás el cual desde que fichó por el equipo Vallecano continúa arrastrando una serie de molestias en la rodilla que le impidieron estar en este partido. No así en el partido anterior en el cual disputó media hora, la cual fue bastante intrascendente frente al Betis. En este partido el Rayo alineó en punta a Camello y la gran sorpresa en el once fue dejar en el banquillo a Óscar Trejo el cual tuvo minutos en los minutos finales. El resto del equipo fue el mismo que en ocasiones anteriores vidralado en el centro del campo por Óscar Valentín y Santi Comesaña un Santi Comesaña que cuando no juega se nota bastante a pesar de las críticas que suele llover por su lentitud. El partido en principio empezó bastante igualado sin embargo con el paso de los minutos el Rayo Vallecano se fue acercando con más peligro al área de Jordi Masip. Una grandísima ocasión en el minuto 30 de Florian Leyen desde fuera del área fue desbaratada por el mismísimo Jordi Masip un tiro que se colaba por la escuadra y que fue salvado por el portero con una grandísima estirada. Posteriormente en el minuto 32 hubo un posible penalti a favor del Rayo Vallecano el cual finalmente fue sancionado como penalti tras ser revisado por el VAR dada las manos existentes dentro de fuera del área. El jugador de Valladolid Ramón Monchu embolsó el balón con ambas manos. Este penalti fue lanzado por Isi Palazón el cual disparó a la derecha el meta pero Jordi Masip uno de los mejores porteros para penaltis en este momento de Europa consiguió pararlo poniéndose en tres paradas en cinco penaltis y evitando que el Rayo Vallecano se pusiera por delante en el marcador. Posteriormente hubo un conjunto de córners a favor del Rayo Vallecano y finalmente aquí terminó la primera parte. El Valladolid notó en exceso la baja de Kennedy el cual tuvo que ser retirado en la primera parte. Salió Weisman el cual se llevó una grandísima ovación sin embargo esto derivó en que Sergi Guardiola el cual era el punta fuera arrastrado hacia la banda una posición que el jugador ex del Rayo no conoce para nada. En la segunda parte Oscar Plano relevó a Sergi Guardiola el cual apenas tuvo 45 minutos para demostrar su valía y el cual no se parece en nada al que maravilló el año pasado en el Rayo Vallecano. Un Sergi Guardiola que fue muy querido por nuestra afición y un Sergi Guardiola que desde mi punto de vista podría ser un buen fichaje para el mercado de invierno ya sea como segundo como tercer delantero. En el minuto 59 entró al campo Oscar Trejo un Oscar Trejo que como he comentado antes vino de ser suplente. El Rayo Vallecano lo continuó intentando y dispuso de un par de córners pero no fue hasta el minuto 65 cuando Aisy Palazón consiguió marcar a pase de Álvaro García por la esquina inferior izquierda. De esta manera el extremo se redimía del fallo en el penalti. Un Aisy Palazón que siempre le pone mucho coraje y un Aisy Palazón que yo aunque llegara una oferta desorbitada no vendería. Creo que es buque insignia del Rayo Vallecano y un jugadorazo. El Rayo no se arrugó hizo una grandísima segunda parte y lo siguió intentando sin embargo como era previsible el Valladolid trató de encontrar el empate. Posteriormente a este partido entraron en el minuto 75 y 76 Radamel Falcao y Pate Cis un Radamel Falcao que continúa sin ver puerta y la situación ya se está volviendo bastante preocupante. El jugador lo intenta pero sin embargo los años pesan y se ve que ya no tiene la velocidad que tenía antaño. El remate lo continúa manteniendo pero es imposible que pueda disparar al área porque siempre tiene dos o tres jugadores encima lo cual hace muy difícil que pueda meter un gol. Por su parte el Valladolid lo continúa intentando hasta el final pero no fue posible lograr el empate. El Rayo Vallecano hizo un buenísimo partido especialmente en la segunda parte en la que se adueñó del balón así como también yo creo que del juego. Un Rayo que en principio empieza a mirar la clasificación en la parte de arriba marcha ahora mismo en el puesto número 9 y está a tan solo un punto de la sexta plaza que marca el Atlético de Madrid y dos puntos del Betis que marca la quinta plaza así como tres puntos de Champions la cual marca el Villarreal el cual marcha en cuarta posición con 28 puntos una cuarta posición que se prevé bastante disputada de aquí al final de liga dado que tanto Barcelona como Real Madrid como Real Sociedad están haciendo bastantes buenos partidos y sobre todo lo más importante están puntuando con esto me despido queridos amigos esperemos que continúe la racha en los partidos sucesivos y hasta la próxima no olvidéis suscribiros al canal de tu equipo y activar la campanilla un abrazo para todos ones y y y y y ¡Suscríbete al canal!